Bueno, escuchen esto porque la obra de teatro Laguna y Llama y Barrio llegó a las 100 presentaciones y para celebrarlo se llevó a cabo una alfombra roja por la que desfiló, entre otras personalidades, Juan Osorio, quien habló de la nueva temporada de la legendaria puesta en escena de Aventurera que hiciera famosa la desaparecida Carmen Salinas. Vamos a escuchar. Me encantaría, yo creo que Maribel Guardia, aparte de haber hecho La Aventurera, conoció muy bien a Carmen Salinas. Tú te imaginas de madrota Carmen Salinas a Maribel Guardia. Yo la primera que voy a hacer casting, si ella quiere, por supuesto, es Irina. Creo que sería una muy buena sorpresa. Interesante porque lo acabas de decir, yo no sé si como actriz, digo, obviamente te sientes halagada de que quieran que hagas el papel de Carmen, pero estás hablando que tú eras la dama joven. Bueno, hiciste ese papel de la dama joven y ahora te piden que hagas el de la señora ya grande. Era un reto. Sí, 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 debe ser para que la gente se olvide de que eres la aventurera. Exacto. Bueno.